pues me parece a mí que lo ha dicho gente vamos a continuar y vamos a seguir cuando lo dejamos os hago un pequeño resumen ahora vale por dónde estábamos por dónde no estábamos y todo es un juego de momento pintaba bastante bien ahí me recorda un montón porque nos parece que se han inspirado un poco en el tema de cómo se llama la de my chemical no el tío de la alquimia no sé si sabéis cuál os digo ahora que mis al que mis algo era sí luego si no lo enseño porque resulta que nuestra amiga nuestra hermana bueno más bien pues nuestra hermana es para aquí destruimos a un boss el último día vale de esto sí que me acuerdo y creo que en perdonarme de bloqueamos algo de esto verdad algún talento puede ser lo que no sé es de quién vale a ver por favor me gustaría ver fuera nuestro sol protección vale no tenemos nada de momento o si hemos desbloqueado vale este que hace vale hemos desbloqueado ese agente este no le teníamos antes vale hemos desbloqueado este o tarda mucho pero lo vamos a asignar yo creo que sí así lo probamos no tengo una pinta y esto vale este lo tenemos asignado ya se supone etc etc vale en inventario tenemos algo interesante no no estos son materiales y demás poca cosa vale pues ya están lo dicho les como vale pociones hemos gasto bastantes en fuera broma ahora vamos a tirar de gente no tengo otras habilidades vale pues son de las compis no y las compis no están conmigo por alguna razón vale la misión localiza a hong y a xiang una es nuestra hermanita vale y bueno vale no sé yo muy bien si es por aquí tiene pinta de que sí vale antes nada vamos a ver si hubiera algo interesante por aquí algún objeto luego nos pueda servir rollo así de tinajas vale sé que lo he repetido como 8 millones de veces pero no me importa me encanta el sonido de al romper las tinajas es el mismo sonido del clásico celda del ocarina of time es el mismo realmente es el mismo por cierto ya mejor veis la iluminación un poco diferente es que se me olvida cargar uno de los focos que uso que ese es portátil y demás y bueno estoy aquí por eso veréis todo y un poquito más iluminado realmente pero bueno no os preocupéis son cosas del directo vale he de decir que los bosses de este título molan un montón realmente para están me están haciendo una focada o algo gracias vale 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 si parece ser que van a quemar no a los muertos sí Puede que tus almas vuelvan y descansen en paz. Entre nosotros, todos muertos. ¿Realmente la gente encuentra paz después de la muerte? Eso es lo que ha dicho. Dice que hay esperanza, como mientras sigamos vivos, por así decirlo. Vale, típico discurso, ¿no? De habéis muerto, pero no será en vano, no sé qué, no sé cuánto. Dice que ese es el mejor vino. Muy bien. Me parece que la vida te hace sufrir más que la muerte. ¡Un rollo! Un rollo sentimentalista, ¿no? Esa gente era como tu familia. Me imagino como debes estar. Me voy a seguir con ellos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le está dando un abrazo, ¿no? Parece ser. Un poco rara la mecánica esa, ¿no? Gracias. ¡Sianar! Un momento muy sentimental, gente, hay que decirlo. Un momento... Venga, abrazo fuerte. Yo también quiero. Abrazo fuerte. No me ha dado un abrazo, ¿no? ¿Por qué? A ver, permíteme ver. ¿Qué es eso? Dice que es uno de Sam, no sé qué. Ah, hay otros como monjes, ¿no? De los que estamos buscando. ¿Se puede arreglarlo? ¿Se puede arreglarlo? Fueron perdidas, ¿no? Como el resto. Vale. Básicamente, nos acompaña. Maravilla. Vale. O sea, ya por aquí... Pues hostia, ¿no? Realmente. A ver, voy a mirar por... Por lo que pudiera pasar, pero... Vale, tinajas. Vale, tinajas. Maravilla. Aquí es donde han quemado los cuerpos. Es que estoy seguro, gente, que en algún lado tiene que haber un easter egg de estos de que están rotos y tienes que pasar. Vale. Por aquí dice que es, ¿no? Geographic Chang. Esto no sé qué es. Lo hago. Ah, vale. Esto es para ver, ¿no? Los sitios donde hemos estado y demás. Vale. El problema es que esto se va a ir actualizando todo el rato. Estos son los bosses, enemigos... Decía que hemos ido matando... Cosas de elementos... Vale. Vale. Parece que tenemos que ir por ahí. Pero estas tinajas son nuestras porque, además, el sonido que crea es orgásmico. ¿Really? Vale. Por ahí no hay nada. Vale. Vale. El objetivo es volver a... Con Yushui. Bueno, por ahí me tiro por ahí. Si yo no quiero tirarme por ahí, ¿qué pasa? Claro. O sea, a mí me dice ahí que me tire para allá directamente. Pero aquí vasijas. Vamos. No me pierdo yo esto. Ahora sí. Ahora tenemos que ir para abajo, gente. Y aquí... Se va a liar, ¿verdad? Vale. Pero voy a bajar por el otro lado. Oh, no puedo ahora. Ahora se hará muerto, ¿no? Gente. No puedo bajar. La he liado. La he liado, ¿verdad? La he liado. No puedo bajar, gente. No puedo bajar. Antes de esto, esta mierda... Ah, bueno. Me ha quitado un poco de vida, ¿no? Bueno, a ver. Es lo que hay. No podemos hacerle otra cosa. Let's go. Vale. Es como súper raro. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a poner ahora el título, ¿vale? Del juego. Y luego voy a cambiármelo a charlando. Cuando... Cuando... Cuando pasemos a lo otro, ¿vale? Gente. Más que nada porque la gente no se líe. Y... Bueno, pues pueda ver, ¿no? Realmente lo que estoy haciendo. Vale. Y así a ti, ¿no? Vale. 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 Información actualizada. Maravilloso. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Que no se diga, ¿eh? Ojo con el pantano este. Vale. A ver dónde tenemos que ir. Vale. Aquí. Sí. Es como volver a la aldea, ¿no? Lo tenemos cerca. Vale. Ojo. ¿Puedo ir por el río? No me deja, ¿no? Sí. No. Vale. Ya decía yo. Vale. Por aquí no tenemos nada. Ojo. Estatua. Blas. Me encanta. O sea, es poco realista realmente, ¿no? Que una estatua de esas suene igual que las vasijas cuando se rompen. Pero se lo perdonamos porque el sonido es realmente bueno. Vamos a... Hola, amiga. Vale. 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 Vamos a ir por aquí. Let's go. Me gustaría guardar partida, por favor, templo. Vale. Aquí está. Maravilloso. Guardamos partida. Y nos cura la salud también, así que matamos dos pájaros de un tirón. Vale, tenemos que hablar con el hombre este. Vale. Llévatelo o déjalo. Dice que sus amigos del monte murieron. Que no... Ellos no han podido engañar a la muerte. Dice que no me hace un descuento de que el general no está aquí, ¿sabes? Es como, pues, qué cabrón, ¿no? Debería. Hoy me dice que no hay trato. Que nos alarguemos Ay pollito A ver, dice que le Vale, estamos haciendo chantaje Básicamente, para que nos ayude Porque necesitamos que nos repare Eso, entonces, pues bueno Lo que no sé es hasta qué punto Lo vamos a conseguir, pero Hemos dicho que si es realmente Todo lo que tiene Lo que nos muestra ¿Qué quiere decir? Vale, dice que como que tienes que Meterte en la montaña y cogerlos Dice, como es robar Si el lugar está abandonado Realmente tiene razón Si el lugar está abandonado Gente, no es robar Vale, solo tiene la localización ¿Dónde está? He dicho que es como una plaga de monstruos ahora Vale, parece que nos va a guiar Porque ha dicho que esa zona está como Fuera del límite, ¿no? Porque hay monstruos y demás Hay como una plaga Entonces, pues bueno Guíanos, amigo Vale, después de escuchar todo esto Aparte de que quiero guardar Porque no quiero volver a escucharme El tostón que me ha metido aquí el colega Tenemos aquí el general De los generales Saludos Letra para aquí Si yo A ver Vale Vale, estamos diciendo que necesitamos ir al monte ¿Qué coincidencia? Vale, dice que él la había quedado allí con alguien Y quien nos podrá introducir Esa fortuna de tener amigos como tú Y demás Porque le hemos avisado y demás Entonces, pues bueno A ver, vamos a preguntarle sobre O hablarle sobre el monte Lulín Vale, ¿para dónde tenemos que ir, gente? Vale, para allá abajo O sea Tenemos que dar la vuelta, ¿no? Aunque me pregunto yo Me salió un comerciante por aquí Pero ya no Vale, es este ¿Tendrá algo nuevo? Vamos a ver ¿Pociones quiero? Por lo menos 11 Vale, esto es una basura Y ya tengo Cochón Ah, vale Tengo que mejorar cosas, gente A ver De esto De esto tengo que mejorar Vale, tenemos cosas, eh Vale, perfecto Mejorado Bronce y pinewood Y madera de vino Vale, madera de pino y bronce Con esto puedo mejorar el arma Pero necesito bronce Bronce Sobre todo bronce Mucho bronce, gente Pino Vale, para otros Simplemente bronce Vale Necesitamos mucho bronce, gente Vale Voy a mejorar esto Operate Maravilloso Ahora Bronce Pero mucho bronce Necesitamos Y pino de árbol Vale, se lo tenemos ya Y esto lo podemos también Y rack 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 Vale ¿Dónde ir a lo de la armadura? Gente Accesorios Fusion Lab Armor Armor Workshop Pero esto es como para crearlo, ¿no? Gente Sí Cotton Un poquito de cotton Wow, así muy buenas, eh Las hay muy buenas, gente Guay, yo quiero esta, eh Yo quiero esta, gente Yo quiero esta Pero necesito Silk Pattern Y cloth wash Vale, eso voy a tener que mezclarlo Seguro 100% Aquí Seguro que es aquí O todavía no hemos conseguido esos materiales También es posible eso, eh Vale, lo que sé es que necesitamos de lo otro A ver si podemos comprar Mira, bronce Vamos a comprar todo lo que queramos, gente Realmente sí, ¿no? Me va a caer Tampoco tenemos mucho dinero, eh Vale Perfecto De esto también vamos a comprar un montón Lo que podamos Vale Y cotón de este también necesito Venga Todo Hemos gastado todo Tiramos la gasa por la ventana Vale Y ahora vamos a Vale, aquí Aquí, aquí, aquí Vale, mira Esto puedo incluso Gradearlo más Pero lo que a mí me interesa Es mejorar esto Me sube 5 al ataque, gente Poca broma, eh Bronce Perfecto Vale, ya necesito hierro, ¿vale? Vale Esto también está Gradeado Perfecto Esto puedo subirlo una vez más De hecho Puedo subirlo una vez más Porque tengo algo de iron Pero tengo poco Voy a guardármelo Porque lo que más me subo es esto Gente, lo que más me interesa Es gastar Realmente Vale Vale Vale, esto es interesante Pero tampoco es Nada del otro mundo Vale Vale Vamos a upgradear esto Vale, perfecto Y esto también Que podemos Perfecto Tenemos esto ya Cremita, eh Vale Necesitamos iron Sobre todo Iron Sí, iron Vale Podemos mejorar Algo más aquí Necesitamos pino De ese No tenemos pino Vamos a mejorar El crítico Vamos a mejorar Esto, ¿por qué no? Un poquito el arma también De nuestra amiga Siempre va a venir bien Un segundo Que me estaban Me están hablando Algo importante Tan, 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 tan Tan, 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 tan Vale Perdonadme chicos, era importante Necesitaba Necesitaba pues bueno Un poquito hacerlo Ojo, es de noche ya esto What the fuck Vale Tengo que ir con Por aquí Por aquí no es por donde he venido realmente Hostia, ¿qué está pasando aquí? Se está liando Se prendió la boda Vale Me la suda Me tengo que ir hasta allí Podría haber un teleport Pues me llevo esto Vale Ahora tenemos que hacer un poco más de daño ¿Eh? Vamos No hay nada No hay nada, ¿no? Vale Ojo el lago, ¿eh? Qué chulo Vale, tenemos el punto este de teleport Vamos a cogerlo Vale, perfecto No habíamos pasado por aquí Porque no lo había desbloqueado, gente Vale Me parece raro Que aún no haya aparecido Ningún enemigo Realmente raro Realmente raro Pero esto tiene pinta de que aquí había había guerra o algo, ¿eh? Tiene toda la pinta, gente Vale Y encima nos aparece un templo aquí, ¿eh? No digo nada Vale Vamos a guardar Confirmamos Hola amigo ¿Tú qué tienes? Buah, lo gasta todo, gente Y ahora aquí Este tiene mazo cosas Va, fíjate De luz Tiene cotton Y iron Y el heartproof bus Esos son buenos, ¿eh? Eso es bueno O sea, pero yo puedo vender también aquí, ¿no? O sea Vale, puedo vender Pero aquí realmente ¿Qué vendo? Claro, es que como no controlo mucho de esto Esto, gente No sé qué puedo vender Vermilion Ya Esto es una piedra rara Bueno Nuestro hermano O sea, no sirve para algo, ¿no? ¿Ves? No sabe ya O sea, todo pone que puede ser vendido, ¿no? Realmente Vale No, pero yo creo que lo que pone Que puede ser vendido por 50 Puede ser vendido por 1 Puede ser vendido por tanto No sirve para mucho, yo creo, ¿eh? Va, pero la vamos a guardar Porque de momento Creo que no nos hace mucha falta aún así, ¿eh? O algo va a pasar aquí Seguido ¿Quieres algo de comer? Buah, se lía, ¿eh? No se siente ¡Vamos! 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 Muchas gracias. A mí, qué simpático. Le están ayudando. Se ha liado aquí, ¿eh? Gente, se ha liado. Esto es mucho peor de lo que esperaba. Hay demasiada de ello. No podemos salvarlos a todos. Otra vez vamos a encontrarla a Wenshu primero. Hostia, ¿eh? Se lía, gente. Vale. A ver, nosotros vamos a la misión. Vamos a continuar y a ver qué podemos hacer, gente. Habla con el general Wenshu. A ver, Wenshu. Amigo. Vale. Básicamente están saludadas cordialmente y han dicho cuatro tonterías. Vale. Yo voy el primero aquí, como si fuera mi casa. Seguidme, amigos. Vale. Tonto y competente. Un poco de cabrón, ¿no? Fuera de mi vista. ¿Pero a este qué le pasa? Está amargado, ¿no? ¿Pero a este lugar? ¿Ahora por qué la verdad? ¿Alguien? ¿Has visto que hay algo que hay algo que hay que hacer? Ahora, ¿no? ¿Ahí? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Oh? ¿Eh? 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 Eh, ¿eh? ¿Eh? síntomas que presenta la gente, delirio, fiebre. ¿What? Vamos a discutir sobre la Praga después, ese no es el problema. Oh, habla entonces. Está diciendo que yo salí de la otra ciudad y demás. Está diciendo que quiero ir al monte, pregunta para qué. Dice que necesitamos unas plantas que creen que puede ser la clave de la cura. Si lo que tú dices es verdad, yo pienso que nosotros podríamos usar Mutual Aid. No sé qué es eso, eh. Mi hermana está marchando a Yushui pronto. Marcha a Yushui pronto. Y domes terminarlos y garantizar tu pasaje al monte. Trato hecho. Vale. Que nos largueamos. Segundo, gente. Me sale que se ha producido un error. Vale, ahora... No sé por qué me salía eso. No sé por qué me salía eso. Parece que los rumores son ciertos. Tiene bastante carácter. Que a alguien se levanten de la cruz de la Ola. Vale. No sé por qué me salen. Y lo tengo que hacer. L antigo, a tiempo de la år, hay que pensar que luego hay un problema. ¡Hola! Vamos a ir. chupada entonces deberíamos ponernos en camino y macarena pues nada vamos a ponernos en camino a ver si nos encontramos ya con alguien gente yo quiero aquí darle caña y por aquí no hemos llegado aún y se puede ir por aquí no pues cosa mía me lo inventado no vale lo inventado era por aquí vale están jodidísimos en esta aldea vale estoy hasta estoy lleno barricadas gente tengo que ayudarle a matar a alguien y demás vale y ya aquí hay aquí hay amigos vale perfecto al lobby como me ha dado eso gente me ha dado un ataque y no se ni como me ha dado eh impresionante vale mía por ahí más vale pego buenas hostias ahora eh vale muy buenas hostias eh pego muy buenas hostias hola amigo cojón ese eh tiene pinta de estar cabreado eh vale vale tranquilos eh os veo nerviosos wow es que son muchos eh que cabrón sé que me estaba dando por la espalda todo el rato oye que pasa tú vale estaba la gritona esta de los cojones vale oh media vida cojones gente me ha quitado media vida sabes vale vale hemos hecho bien tenemos que ir por ahí verdad eh what puedo ir por el otro lado también o sea me deja ir por ahí me deja ir por aquí no ah no vale que por aquí no se puede pues nada menos mal que más adelante ahí un poquito tenemos para guardar y cosas de esas creo vale uff uff como lo he esquivado gente eh impresionante eso vale vale salio de aquí pero no me dan nada eh eso es como what vale con esta vale fuera ¿dónde vas tú? vale uno menos alguien más no no vale pensaba yo ojo Linhu a ver Linhu ahora tengo que ir por el otro lado pero vamos por aquí porque tenemos aquí la hoguerita que esto es crema esto es maravilloso ahí podemos descansar cosa que vamos a hacer seguro 100% y ahora que estamos descansando gente tampoco hay que motivarse aquí estamos descansando pero también quiero guardar lo que pueda pasar yo siempre que pueda aguardar vale o sea este juego gente este título es como what vale vale perfecto este juego tiene mucho muchos seguidores en china sobre todo tener en cuenta que este título es la versión 7 es su año and short 7 o sea hay seis versiones antes de esta cuando sacan tantas versiones normalmente porque el juego gusta y triunfa bastante a ver no siempre pero suele ser lo normal cuando sería what the fuck what the fuck nevas neva loco a ver ahora y ahora que hay quien mata a estos para yo no a ver qué disto ojo este guau 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 como ha pillado a gente ha pillado lo más grande ha pillado lo más grande vale quiero subir quiero coger lo que había ahí a ver que éste se ha valentonado sabes y se ha tirado aquí pero yo quiero pillar esto estamos hoy me pica ah ah vale vale no había nada más realmente era todo un poco vale por ahí se ve que hay más enemigos y bueno no pasa nada vamos por aquí vamos a dar un poco de caña zumba vale fuera hostia que no le he visto ni venir gente vale hombre tú vaya mazazo me ha metido por detrás eh a ver qué es esto vale 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 nos dan materiales es bueno vamos a por ese guau hostia le hemos dado guau ha pillado eh vale tenemos buen combo ahora gente tenemos muy buen combo uuuh vale no sabía que estaba ahí pero bueno este siempre me ataca a traición gente iuuh yo me ataca iuuh te duro estamos azul ahora eh vale 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 eeeh no sé si vale hay dos Estos están guardando algo, yo creo, ¿eh? Vamos a por ellos Estoy cansado de cojones Tremendo parry, ¿eh? Tremendo parry se han comido, gente Se ponía que aquí debería haber algo, ¿no? Ya que hemos ido por aquí para matarlos Vale, lo que ganamos es que le pillamos por la espalda, ¿no? Básicamente Vamos para el lobby ¿Con qué me ha dado, gente? Me va a coger el mazo Me va a coger el mazo, creo que es esto Vale, hemos matado casi todos, ¿no? Hay que dar por ahí uno, gente, pero... Hay algo ahí arriba A ver Vale Vale No sé qué es No sé qué es Vale, aquí Aquí se puede entrar No sé por dónde, pero se puede entrar Vale Vale, por aquí En un cofre lo había visto Vale Y eso suelen dar bastantes cositas, además Eh, por aquí está prohibido pasar, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, la medicina Buah, de puta madre De lujo, gente Eh, ¿por qué se me va esto, gente? El ras está como muy de moda, ¿verdad? Es cosa mía Vale Vamos a coger Suficiente por ahora ¿Tú crees? Yo no vuelvo, eh Como luego me digas No, necesitaba más Vale Vale Estamos en la parte del río Vamos a ver, eh ¿Qué? 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 vale tengo esto lo rompo perfecto y aquí en el río donde hemos llegado se supone que tenemos que ir por aquí no ya la noticia que volvamos vale otra vez hasta la entrada gente vale dime que no vuelven a salir todos los bosses por favor o sea no es por no matarlos pero es por pereza se lía verdad ya te digo vamos bueno solo uno no solo uno vale solo uno al principio solo uno vale vamos para arriba perfecto vale tenemos que volver lo que pasa es que por aquí yo no sé si nos estamos alejando vale aquí había la fogata perfecto descansamos esto lo vamos a pasar gente esto es un rollo siempre vale y guardamos 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 vale yo creo que se acerca algún boss los bosses en este juego están muy guapos ojo eh vale es que esas no me molan ni un pelo gente pegan unas hostias bastante importantes este me da igual vale a ver que también pegan eh yo no quiero decir aquí no quiero herir los sentimientos de nadie vale pero a estos les pinto más la cara el otro cabrón es que como te pille por banda te pone fino eh vale bueno vamos vamos como pesadilla vale vale easy por donde tengo que ir gente por aquí vale 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 Hostia, pega, eh, gente Hostia, pega Vale, a esta tengo que matarla, sí o sí, gente Vale, buena Vale Vale, están ya todos fuera Eh, joder, lo que nos ha costado esto, ¿no? Nomás que hemos subido a nivel y... ¿Por aquí? ¿Puedo pasar? No puedo, ¿no? Pues por aquí no es Queridísimos... Ah, vale, por aquí Y va a decir, queridísimos amigos Creo que no Let's go Vale, ya hemos vuelto al pueblo Se supone que ahora ya sí que nos tiene que dejar pasar Hacia el monte, ¿no? Como queremos O debería, al menos A ver si nos deja Hola, amigo ¿Qué? 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 La cosa es que me ha dejado continuar Así que yo con eso, de momento Vale, está el general Espero que encuentres lo que andas buscando Este tío es majo Joder, este tío es majo Así,病的人也会好起來的 可是,将军不会带我们走的 是啊,他总嫌我们 要不这样,等我们办完了事 一定再回来和你们一块玩 真的,可不能说谎 我们都会回来的 所以,你们要乖乖的哦 没问题 Pero,我们也要继续 我们继续保存了 我们政府的要求 我们继续保存了 然后,需要去的地方 那个,对,来到另一边 o es que fijaos todo lo que hemos pasado ya de gente como quiera un monte luego este los cojones y ellos para todos tenemos pasa a mí y luego tenemos que ir por aquí y se acaba el mapa ya es bastante cortico no todos estos sitios ya más está por aquí estamos ahí el tema que como el monte vale y nada más que podamos alejar o sea realmente el juego no parece largo bueno hemos tardado nuestras 34 horas en hacer todo esto por lo tanto todo esto son otras cuatro horas por lo menos pero ya nos acercaremos al final al final es conseguir que mi hermana vuelva a tener su cuerpo yo no me da son chile y bien lo siento no hablo chino vale se supone que estaba en el puente o sea en el monte en el puente digo se supone que todo esto gente es como what vale aquí donde está el bicho ese aquí donde había monstruos ojo aquí se lía eh aquí se lía fijo que sí que sí vale ahora hacia dónde tenemos que ir ni puta idea para nuestra derecha o sea por aquí no tiene toda la pinta y si no es por aquí será para conseguir algo vale yo creo que sí tiene que ser por aquí vale a ver veamos puedo ir por dos caminos vamos por el otro a ver qué hay ya que podemos ir por aquí vale no falsa alarma no podemos ir por ahí tenemos que tirarnos aquí y ahora subir y será para coger eso solo no porque aquí sí solamente va a coger eso tremenda tontería lejos va lejos que fue lo mismo parece que que es que es que es que es ¿ ? que es que es que es parece un poco arriesgado ya tengo un plan verás el plan no vale hay un momento bien vamos por la espalda vale tú descansa porque nunca nadie nos ayuda gente todos o huyen o son unos mierdas me he dado un momento porque yo ahora me voy a meter por ahí tan ricamente pero es que mira esto parecen jaulas ¿no? hay por aquí algo ¿verdad? va pero no puedo ir todavía mierda vale vamos allá ojo y muévete por favor joder tío ya parada eh es que ya ni mi amiga me ayuda vale se viene hostia hostia vale 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 jo bueno 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 está fuera vale perfecto no tiene ni que gastar una poción gente vale pero me queda solo ¿por qué? me explico digo ¿por qué me queda solo yo? ¿te voy a subir otra vez? no creo ¿no? no sé no sé voy por aquí vale tengo que subir como por ahí ¿no? por mis medios vale un cofre perfecto vale de tranquilo hola amiga mira estás aquí sube coño sube amo ¿qué voy a subir? vale las emociones o sea no permitas que las emociones nublen tu juicio le dices tú what y yo hay escondido ahí escuchando sabes cuál ratilla está liando malé 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 es que eso como cojones voy ahí gente como por aquí no vale pero esta vez voy yo solo me acompañan o que hacemos vale 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 cofre vale 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 este título es un poco sencillo en algunos aspectos gente tampoco os voy a engañar pero oye está guay está guay he podido ir a por abajo también eh no por aquí porque imagino que habrá esto vale siempre en todos los títulos te obligan si quieres conseguir algo extra te obligan un poco a investigar Un poco, ¿eh? Tampoco una cosa loca. De hecho, mira, aquí puedo ir por ahí o por aquí. Vale, ya empezamos con los puzzles. Ya empezamos con los puzzles, gente. Vale, tengo un imán, ¿eh? Tengo un imán para los tesoros estos. ¿Esto qué hace, gente? Anda, coño. Esto lo gira. Vale, esto hace que se gire eso. Imagino que se abrirá la puerta esa, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí. Necesitamos tener un poco la visión de todo. Y esto se supone que abre algo también, ¿no? Tengo ni puta idea, gente. Vamos a probar. A ver qué hace esto. Eso hace que baje el puente. Cosa que está bien. Ya tenemos que hacer que baje. Vale. No sé. Vamos a probar esto para allá. A ver qué hace si lo empujamos así. Y solamente está bastante bien el título, ¿eh? Vale. Es como que no hace nada, ¿eh? No, no. People, no. Vale. Tenemos que volver. Creo que sé cómo va a ir esto. Está bien. Fijaos las ruedas y la madera. Tiene detalle, gente. Visualmente está bastante bien. Vale. Vamos a moverlo. Ok. Y ahora empujamos. Vale. Perfecto. Esto es lo que queríamos hacer. Queríamos abrir esta parte. Y ahora... Podemos abrir este mecanismo. Que debe de abrir la puerta porque es lo de la cuerda. Vale. Eso cae el agua. La cuerda gira. Vale. Aún no tenemos que darle la vuelta otra vez, tío. Qué putos pesados, loco. Ah, vale. Coño, que hay otra. Ah, no. Será de antes. Buah. Venga, otra vez a quitar esto. Ahí estamos. Vale. Ahora lo giramos. Otra vez. Vamos, amigo. Venga. Vale. Agáchate que te da. Perfecto. Vale. Vale, lo hicimos. Este pueblo es un poco mi arder Y todo para llegar a un boss Para que te parta la cara, ¿sabes? Ojo Que sí, que sí, de verdad me aburrís mucho Vale, tengo dos caminos donde ir Tengo ni puta idea, ¿por dónde tengo que ir? Vamos a probar por aquí, estas escaleras molan más Vale, encima tenemos hoguera Por lo que de lujo Descansamos Vale Eh, salvamos partida, por supuesto Aquí tenemos otro puto puzzle A ver qué hace esto Vale Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Vale Vale, pues lo he visto, tarda un segundo ¿Y esto qué hace? Esto cambia algo Vale Vale, ha hecho que se mueva otro puente, ¿no? Vale, ahora vamos a hacer que se mueva esto A ver si hacía falta que se moviera el otro antes Vale Vale, ahora sí, ¿no? Aunque en verdad antes no hemos ido por ahí abajo, ¿eh? Seguro que había algo Oh, por ahí Mierda Vale Ya, ya ha llegado, ya, ¿no? Han llegado antes que yo ¿Cómo? Mmm Si con esto no se mueve el puente estamos jodidos, ¿no? Vale Vale Vale, perfecto Ojo Ojo Te vi Te vi Te vi Buah Como mazo de sitios, ¿no? Te he visto mi granilla a ver qué hacen los mecanismos estos este tiene que ser al revés vale vale, creo que sé como es todavía no vale, va a bajar toda la vuelta casi, gente a ver si no me equivoco debería ser así vale, ahí, perfecto eso está perfecto a ver si tienes cojones y que no me encaja uno encaja uno solo, gente el otro lado no, pero el otro lado de donde se coloca vale 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 vale, esto lo podemos romper de tranquis aquí no se puede ir porque lógicamente está mal puesto y por aquí no se puede hacer nada más vale, vale tenemos que bajar, gente mira que me lo temía, eh pero no quería bueno, te voy a dar toda la vuelta tengo que dar toda la vuelta tengo que dar toda la vuelta que perezote vale 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 ahora solo nos queda poner bien ese lado, eh o sea que ahora tenemos que ver de dónde es esa es la otra movida a ver, por favor necesitamos otra palanca distinta que no sé dónde cojones es a ver, esto parece un mecanismo de estos, ¿no? vale, será por aquí bueno, yo ni puta idea, eh bueno, esto es solamente para el cofre, gente vale al menos nos da buenas cosas, ¿no? ¿y qué más puedo hacer, gente? es que yo por aquí no puedo hacer nada más, ¿no? hasta donde yo sé no se puede hacer otra cosa vale pues nada vamos a subir otra vez y vemos pero muy raro esto, eh vale no uff casi, eh buah, qué mierda es esta vale vale, que si no, ya lo otro se queda aquí siempre joder qué retrasado soy como la primera vez no lo hice así, gente ahora no lo sabía pues voy a dar más vueltas con un tonto hoy, eh claro, ahí estás aquí a verlas venir, ¿no? maravilla ahí te vas a hacer primero esto esto seguro y ahora esto y ahora esto vale 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 si esto es lo que he hecho antes y ahora por aquí solo puedo ir por aquí vale esto que no me lo llevo antes no, no, no uff uff no me he caído de milagro perfecto 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 vale aquí no puedo hacer nada por aquí tampoco y ya voy a parar al mismo lado, ¿no? ah, vale vale que gira las dos me cago en la puta de oros vale pues ya sé cómo hay que hacerlo, gente tenemos que colocar primero la derecha luego bajarlo y luego el otro vale ahí está perfecto lo quitamos y yo haciendo el tonto por ahí dando vueltas ¿sabes? pimba eso baja y ahora ya puedo terminar de ponerlo a ver, a ver, a ver dónde era vale, sí para allá vale vale a estas pruebas si querían que la gente no las resolviese es que están están hechas para tontitos también te digo vale no te caigas ahora por Dios, eh por tu madre vale vale ahora sí vamos a guardar nada más aquí se va a venir el el bose el bose final gente ¿cuánto llevamos de directo? me gustaría saberlo llevamos de directo ahora y media se dice pronto se prende la hueá se lía vale ah, muy bonito paisaje este muy muy bonito aquí estamos donde nuestro colegui por ciento antes no hemos ido por ahí por ahí a lo mejor hay algo interesante vale 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 no otra vez ah vale ya está hecho ¿no? sí era el pájaro ese era el pájaro seguro puta pájaro puta pájaro el tío vuestra eficiencia deja mucho que desear dice tenéis mucho que aprender no sé qué si a uno no lo aprender de ti pero es realmente un rey era el guardián vale vamos a pasarlo vale vale depende de los ingredientes que tú uses hay que elegir bien vale creyendo los ingredientes para los monstruos claros para recuperar vale ahora añade los ingredientes pero ¿cuáles, gente? ah, vale los tengo ya todos ¿qué? ¿qué? está contento porque ahora dice que reparará el cuerpo ¿no? de ella a ver, ¿verdad? ¿podrá hacerlo? yo creo que en algo falla ¿no SEE? ¿qué sabrán? ¿v Build el robo y ¿qué sabrán? ¿no usted quiere Nichookie? ¿verdad? ¿verdad? ¿no? Oh, algo va mal. ¡Hostia! Un boss. No. Se prendió, se prendió la hueá. Bueno, bueno. ¡No! 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 ¡Nadie de coña! ¡Ah, ya te digo! ¡Nadie de coña! muero 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 guata para intentar lo estás jodida quita mucho el veneno ese quita mucho qué miedo eso mejor me pone algo contra el veneno no vamos a intentar una vez vale 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 buena hostia vale 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 Ejecución. Perfecto. Eh... What? Eh... Vaya hostias, pega, gente. Buah. Muero, 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 muero. Uf. No. Muero. Uf. Buah. Voy para el lobby, eh. Buah, me mata, tú. Me ha metido todo el combo y me ha matado, chaval. What? Que desfase, eh. Que desfase. Ahí, tengo que mirar. Seguro que tengo algo, gente, contra el veneno. Algún accesorio o algo, eh. De esta forma no he usado mi habilidad principal, eh. Si lo hubiera usado, yo creo que lo hubiera matado más fácilmente. Casi seguro. Vale. Vamos a ver. Un segundo. Oh, no me deja. No me deja ahora, gente. ¿Qué mierda es esta? Pero a ver si no lo sabes, gente. No puede salirte de esta pantalla. ¿Vale? Bueno, ya me ha dado. ¿Vale? Es que mira lo que te lanza, ¿sabes? Bueno, toda la vida. Vámonos. Bah, qué mierda eso. ¿Vamos? Vale. Vale, la ejecución se la ha comido, eh. Vale, vamos con cuidado, eh. Ojo que como te de eso. Están más fuera. Vámonos. Vale. Vale. Ejecución. Vale, lo tenemos. Casi. Vale. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos ya. Que parece que no. Pero te empieza a pegar hostias. No quieres otra. No, 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 no. No, gente, no. Bueno, bueno, ven, a ver, relájate, relájate, relájate. Vale, esquivamos. Vale, vale. ¿Lo tenemos? No. Uf. Que me queda un golpe, gente. Uf. Dios. Dios. Creía que me había matado, chaval. Creía que me había matado. Uf. Hombre, buenas, compi. No te preocupes. ¿Qué tal todo? Bienvenido hoy. Buah. Vas a llegar lo mejor, además. Buah, qué movida. Nos acabamos de cargar al cuerpo de esta. Dice que se vayan sin ella, como que la olviden, como que... Y ahora le está diciendo esta que lo arreglarán, que no se preocupe. Pero, ojo, es que, ojo la movida, ¿eh? Dijiste que debería ser fácil. Pero ahora su cuerpo se fue. Black Flame, la llama negra, vino a su cuerpo. Los puntos del canal, pues ahora te digo. El punto del canal no sea exactamente ahora mismo que tengo. Ahora te lo reviso y te digo. Tenía algunas cositas puestas, pero no sé exactamente. Creo que el tema de emoticonos y demás sí tienes, algunos. ¿Qué? Tú prometiste reparar el cuerpo de ella. Ese fue nuestro trato. El trato está roto de que no hay nada que reparar. Hostia. 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 Pues te mandaré de vuelta a tu casa. Espera, hay otro modo. Qué movida. No, con los puntos no. Los puntos del canal. Mira, voy a pasar esto. Vale. Pate que salta la cinemática. Ahora te explico un poco de qué va el título. Y te cuento lo de los puntos del canal. La espada debe ser ocultada. Vale. Es un juego que, como ves, está en inglés y en chino. O sea, no hay más opción. Pero bueno, no te preocupes porque lo vamos a dejar ya. Llevo ya como una hora con este juego. Y vamos a hacer otras cositas. Vamos a ver vídeos y demás. Vale. Parece que ya ha terminado la cinemática. La pequeña cinemática. Vamos a ver. Es un juego que ha tenido bastante tirón. Ha tenido bastante tirón en todo esto del tema de China. Vale. Ahora están ideando los planes para rescatarla. Vale. Esto es una nueva habilidad que tenemos. Vale. Que es esta. Es como una patada en el aire. Bueno, tiene buena pinta. Vale. Deciros. Este chico es el protagonista y la chica esta bajita es su hermana. Vale. Y el juego empezó con que ya la mataron. Y bueno. Digamos que ahora mismo está en el cuerpo de un automata. Está en el cuerpo de un ser. Como decirlo. Como si fuera de madera. Vale. Esta de aquí. Entonces tenemos que intentar meter su alma en su cuerpo. Y el cuerpo era el monstruo que has visto al principio. Que estábamos ahí destrozándolo. O sea que salió mal. Básicamente. Y se ha quedado con el cuerpo de este madera. Y vamos a matar al cuerpo. Y tenemos que intentar recuperar su cuerpo. Y esta de aquí es una amiga de la infancia que nos está ayudando un poquito a matar. Pues bueno. A todo lo que nos encontremos. Por así decirlo. Se puede decir que es un juego. Es la séptima edición de un juego chino. Vale. Es de Yuan Yuan Sword 7. O sea que hay siete ediciones. Vale. De este puto juego. O sea. Realmente a la peña de mola. No sé. Oye. Una pregunta. Estas estudios son en el stream. Pone que hay tres espectadores. Seguramente este es tú. Y esté alguien más. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta hablar. Hay gente que simplemente le gusta mirar. Escuchar. Entonces pues bueno. Te comento. Lo de los puntos del canal. Mira. Te voy a ver. Tenemos. Tenemos algunos puntitos. Y pones ungerir encuesta. Añadir comando. Hay metidos. Seleccionar un emoticono. Desbloquear un emoticono. Propone algo para ver. Saludar. Destacar mi mensaje. Enviar un mensaje en modo sub. Creo que es. Y modificar un emoticono. Esto. Tus puntos te dan. Cada vez que tú estás viendo mi stream. Te van dando puntos. Y tú esto los puedes canjear. Para ti. Es como un premio por estar en mi stream. Y por estar viéndolo. Básicamente. Eso es. Eso es. Con esto yo no recibo nada. Recibes tú. Digamos. Todas estas cositas. Las iré modificando. Y con esto tú ganas. Por así decirlo. Luego. Con los bits. Los bits. Es una moneda. De tweets. Con lo que si tú me donas bits. Pues yo recibo. Una parte. Al final. Yo recibo una parte de. De. De lo que me donas. Vale. Lo que pasa es que a veces. En vez de donar bits. Muchas veces con. Conviene casi más. Suscribirte. Si. Depende de la cantidad. Claro está. Porque si te suscribes. Siempre tienes. Beneficios. Tienes emoticonos. Que te dan. Y cosillas así. Es lo único. Realmente. Dicho esto. Con esto. Y un bizcocho. Creo que vamos. Claro. Los bits. No sé cuánto es el equivalente. Realmente. Creo que puedo mirarlo. En algún. Puñetero lado. Es que claro. Me sale que yo no puedo enviar. Mi propio canal. Sabes. Me sale que no puedo enviar. Mi propio canal. A ver. Me voy a meter en otro canal. A ver que me sale. A ver si me sale. Lo que es el equivalente. No. A ver. Conseguir bits. 100 bits. Me sale que es. 1,53€. 1,53€. Son 100 bits. Exactamente. Más o menos. La equivalencia. Así la puedes ir haciendo. Más o menos. Ahí anda la cosa. Vale. Dicho esto. Vamos. Te apetece que veamos un episodio de tacaños extremos. Bueno.